Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos 10 y 16 al 20 Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vingan pues y discutamos, dice el Señor. Y aunque sus pecados sean rojos como la sangre, Quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean encendidos como la púrpura, Vendrán a ser como lana blanca. Si son ustedes dóciles y obedecen, Comerán los frutos de la tierra. Pero si se ostinan en la rebeldía, La espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.